Noticias Geek Después de que la actriz Liz Vega tomara la decisión de hacer un cambio radical en su rostro, hemos hecho esta recopilación de fotografías, en donde les mostramos el antes y después. Y en serio que ha cambiado mucho, literal parece ser otra persona, y este no será el resultado final, ya que la también bailarina y bebé ha confirmado que a pesar de las malas críticas seguirá haciéndose más arreglitos. Hay que reconocer que la actriz no necesitaba de ninguna cirugía, pues ya era hermosa y con un cuerpo envidiable, pero ya con estos arreglos que se ha hecho en su cara, ha quedado irreconocible y con mucho aumento en sus labios. Da la impresión de que se ha convertido en una adicta de las cirugías y al Botax, pues en una entrevista reveló que seguirá haciéndolo y que sus operaciones son cada ocho meses. Ahora habrá que esperar hasta que momento dejará de hacerse tantos arreglos, que al final si sigue así quedará por desfigurarse el rostro. De mientras aquí les estamos compartiendo las imágenes de cómo ha ido evolucionando su rostro. ¡Suscríbete al canal! ¿Tú te harías algún arreglito? ¿Te inyectarías algo en tu rostro? Los comentarios están abiertos para que compartas tu opinión. ¡Suscríbete al canal! Si te gustó el vídeo, por favor, no olvides de dejar tu like, compartir el vídeo para que tus amigos y conocidos estén enterados. Suscríbete en el botoncito que dice suscribirse, es gratis, y también activa la campana de las notificaciones para que estén avisados cada que se suba un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!